Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos con la información del tránsito y la movilidad desde la ciclorruta de la Biblioteca Virgilio Barco. Hoy vamos a hablar de esos reductores que recordemos ayer fueron destruidos a piedra por varios ciclistas que llegaron hasta esta zona cansados de esta incomodidad. Hoy ustedes pueden ver que esto fue pintado con líneas blancas como manifiesta la norma. Pero, ¿qué está pasando en diferentes puntos de la ciudad donde se han instalado estos reductores de mala forma? Bueno, le pusimos el ojo al tema. Cansados del tamaño desproporcionado de los reductores, los ciclistas decidieron disminuir su tamaño a piedra, hecho que generó polémica y puso sobre la mesa la norma. Los reductores estarán conformados por tres grupos de bandas con un ancho de 0.05 metros y una separación de 0.25 metros. Norma que no se cumplió en la instalación de reductores que tienen un tamaño que no cumple con las indicaciones. El IDU respondió. Debido a una mala interpretación, algunos contratistas instalaron unas bandas reductoras como agregados en las ciclorrutas, en vez de bandas con pintura. Alerta que en este tipo de intervenciones se han destinado 210 mil millones de pesos entre cinco contratos en ejecución para el mantenimiento de las ciclorrutas, los colectivos en defensa de la movilidad se pronunciaron. Esto es un intento de adaptación de unas bandas de reducción de velocidad para automóviles donde preservaron la misma altura, el mismo material y el mismo impacto que harían a un automóvil con suspensión. El IDU, por su parte, reiteró que el alcalde mayor pidió que se revisara y se solucionara el tema para evitar hechos como los que se registraron el día de ayer. Hoy terminaron, pues terminaron como a las cuatro de la mañana de pintar y de tener acá en la ciclorruta otra alternativa. Así lo estamos haciendo. Y efectivamente, para que no molesten a los ciclistas, pero que con responsabilidad piden al peatón. Los ciclistas mantienen clara su petición, que se revisen todos los puntos que han sido intervenidos de la forma incorrecta. Y es que en estas zonas que ya fueron reparadas encontramos ese tipo de reparcheos. Sin embargo, ustedes pueden ver que estos reductores son totalmente lisos, cosa que no pasa en el norte de Bogotá. Hoy estuvimos con varios ciclistas y ellos nos manifestaron sus incomodidades. El grosor de estos reductores es lo que tanto ha generado polémica en estos últimos días. Un reductor que mide cuatro dedos de mi mano de ancho y un dedo de alto. Reductor que ha puesto a varios ciclistas en jaque, como ellos denuncian. Por eso hoy en City Noticias fin de semana nos pusimos el casco y nos trajimos la bicicleta para vivir en carne propia, lo que denuncian los ciclistas. Sí, la verdad no son nada prácticos y le generan bastante, como le digo, como la afectación en la columna por la vibración tan fuerte. Entonces yo pensaría que si no es lo mejor. En nuestro recorrido también nos encontramos con estos reductores que ya han sido disminuidos en cuanto a grosor y altura. Pero vean, también tenemos estos, que son los que siguen incumpliendo con la norma que establece el IDU en sus contrataciones y también la norma nacional. Yo quiero que ustedes vean cómo es pasar por acá. Es muy difícil. Para tener, pues, prevención, ¿tú qué haces cuando transitas por acá? ¿Bajas el tema de la velocidad o qué haces? Porque son bastante altos. Yo algunas veces aceleró para pasar el lodo. Y es a veces mejor pasar por el lado que por estos reductores tan altos. Sí, es mejor pasar por el lado que bajarlo por encima. No son muy útiles y son peligrosos. Son peligrosos. Es mejor pasar por el lado, como dice el niño. En esta toma más cercana pueden ver cómo se pierde el control de la bicicleta al pasar por estos reductores que tienen un tamaño desproporcionado. El vehículo de dos ruedas salta en todo momento y mantener la dirección es toda una maniobra. Escenas que viven los usuarios a diario en varios puntos que aún no se han intervenido. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!